Reporte Hípico 2.0, analizando el 5 y 6 de la rinconada, pronósticos, comentarios, entrevistas y mucho más con Jesús García Mendoza y José Elías Ibáñez. Reporte Hípico 2.0, tu alternativa cada fin de semana. Por la parte central de la pista, Selfie Queen se defiende, First Love a la carga en los 120 finales y Princesa Rocío por dentro dominando Selfie Queen, First Love con fuerza por la parte interior pasó First Love número 9. ¡Gracias!